Es el primero de septiembre del 2013, son las 18 con 12 minutos. Estamos en el taller de tecnologías apropiadas, Tata Bien, Astillero Seco. Y estamos aquí viendo el inicio de la reparación, hoy fue el primer día, de hecho fueron 6 horas, de reparación de un Hobby Wave 12, un Hobby Cat también, un Hobby Wave. Bueno, está siendo totalmente remozado, reestructurado, mejorado, aquí vemos un sistema de timón, aquí en medio, en esta parte, va el trampolín, el mástil ya totalmente reparado, reestablecido, aquí tenemos la parte superior del mástil, el flotador, para en caso de que alguna volteadura se pueda enderezar por sí mismo. Y en fin, estamos empezando a ver, aquí le falta su tapa, este es un sistema para guardar cosas, y pues estamos ya empezando a ver cómo va a quedar en óptimas condiciones, como todo lo demás, Deportes del Manatí, empresa en incubación. Estaremos viendo muy pronto y reportando avances.